Exigen al ministro de Función Pública un incremento salarial para todos los empleados públicos del país. Debemos recordar que en los últimos años llevamos acumulada una pérdida de poder adquisitivo que supera el 20%. Si somos un poco más concretos en estos dos últimos años, por culpa de ese acuerdo que firmó el Gobierno Socialista con los sindicatos de clase, llevamos una pérdida acumulada de más de seis puntos.